hola que tal bienvenidos a vuelta a este video, juguemos a paper mario del day de la vida mini la ultima vez nos habíamos quedado que íbamos a caer en el agua pero se cayó nuestro pequeño amigo bombi bo bomba o como le quieran llamar y tuvimos que saltar a rescatarlo, fue la ultima parte del capitulo entonces aquí no había hecho ningún guardado entonces vamos a la secuencia, entonces caemos y fue que acto tan heroico, saltar el puente para salvar al pokebombi, bravo bueno, si nosotros subimos esta caída seguro que el también, si vemos para este comienzo de tarde de temporada nos vamos a terminar el de acá y nos vamos a subir, nos vamos a dejar, sobre esto por la vez y vamos a dejar, sobre esto por la vez y vamos a dejar, y de acá, y de acá, y de acá como y eso que es, esto lo que sea viene ahora, o que va a ser bombi, no espero encontrarlo tan rápido hola bombi ufff jaja yo sé un poco No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se va a tener que ir? ¡Nos lo rescate! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué?